Muy orgullosa y muy honrada de compartir la dedicatoria de esta actividad. Un saludo cordial también a los compañeros y compañeras que nos acompañan desde las sedes remotas, tanto del Colegio de Abogados como a través de Onda UNED. El agradecimiento al staff que nos está acompañando y que hace posible esta actividad, a José, a Adriana, a Rosario, al equipo de trabajo de la maestría. Y, por supuesto, un cálido abrazo a mis compañeros de la Comisión de Derecho de Trabajo del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. En particular, voy a romper el protocolo para darle una bienvenida y un agradecimiento muy especial a los docentes, a los graduados, a los egresados de la maestría a mi cargo. Estamos celebrando 15 años y eso no todos los días se celebra. Así es que hay que ponerse muy contentos, darse el brillito en la medalla correspondiente y prepararse para enfrentar los nuevos retos de la disciplina a partir de esta actividad que lo que pretende es poner en discusión los nuevos temas que nos ocupan. Bien, vamos a empezar esta segunda jornada con una mesa que se titula Empleo Verde. Nos ha parecido que el tema del cambio climático, el desarrollo sostenible y las experiencias que desde ahí se pueden traer al derecho del trabajo y la seguridad social son importantes de cara a los próximos 15 años en el desarrollo de nuestro país. Para ello, nos acompaña en la mesa don José Salas, a quien posteriormente presentaré, doña Zaydez Barrientes y don César Aguilar. Don Gustavo. Buenos días, la más cordial bienvenida también para esta jornada del día de hoy. Continúo voy a presentarles a quien es la moderadora de esta mesa de Empleo Verde. Ella es la licenciada Fabiola Centeno Acosta, perdón, Cantero Acosta. Ella es abogada y notaria, es magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la Universidad Estatal a Distancia y doctorando de esa misma universidad. Doña Fabiola es directora de la Maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la UNED, es investigadora y docente universitaria. También ella es miembro de la Red de Cambio Climático del Observatorio de Tecnología en Educación a Distancia de la UNED, así como de la Comisión de Derecho Laboral y del Comité de Excelencia Académica del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Con ustedes, doña Fabiola Cantero Acosta. Gracias, Gustavo. La primera persona que va a hacer soporte en esta mesa es doña Zaydet Barbiento Llosa. Doña Zaydet es investigadora de la Universidad Estatal a Distancia, es bióloga de profesión de base, magíster en manejo de recursos naturales y doctora en ciencias naturales para el desarrollo. Doña Zaydet tiene a su haber desde el campo de la biología y del campo climático, varios artículos y varias publicaciones relacionadas con esto y además es la directora de la Red de Cambio Climático de la Universidad Estatal a Distancia. Doña Zaydet nos va a hablar sobre empleo verde y desarrollo sostenible para hacer la introducción al tema. Doña Zaydet cuenta con 20 minutos. Buenos días, buenos días, muchísimas gracias por la invitación a esta actividad. Yo les voy a hablar sobre el cambio climático y el desarrollo sostenible. Para empezar, vamos… ¿dónde se le cambian? Arriba. A la derecha. Derecha, ok. Para empezar… ¿Perdón? Y si no, no se me ayuda. Para empezar, les voy a explicar un poco lo que es el clima y cambio climático, ¿verdad? El clima en realidad es una interacción de una gran cantidad de elementos, como son la altura sobre el nivel del mar, la latitud, traslación del planeta, el agua, la cantidad, las masas de agua son elementos que modifican o estabilizan el clima, ¿verdad? La actividad volcánica, la atmósfera, las corrientes de viento, las corrientes marinas también, porque el agua, al ser un estabilizador, nos permite llevar las aguas frías hacia las zonas más calientes, tropicales y viceversa, ¿verdad? Entonces, en realidad es un aspecto muy, muy complejo, lleno de cosas que, sin embargo, nosotros los vemos relativamente estables. Este es un gráfico de lo que es la variación climática. Y hay que tener presente que la variación climática es algo muy distinto al cambio climático y ahorita se los explicamos. Este gráfico es un gráfico de varios años, ¿verdad? En donde podemos ver los picos por las estaciones, ¿verdad? Digamos, el invierno más frío, el verano más caliente. Y dentro de cada día también hay variaciones constantes. Normalmente en la escuela, al menos a mí en la escuela, me dijeron que esto se debía mucho a la rotación de la Tierra y a la traslación. Es un esquema muy básico, ¿verdad? Que en realidad, ahorita les voy a mostrar un pequeño video que es más, esto es más activo. No sé si allá arriba me pueden ayudar con el video, por favor. Es un video corto que les voy a enseñar cuál es el… Ok, aquí está. Cómo era el esquema que nos veíamos en el planeta, ¿verdad? Alrededor del Sol y realmente lo que sucede. Van a ver que nosotros estamos montados como en una montaña rusa. Esto es lo que nos enseñaron en la escuela. Un sistema solar donde el Sol es la parte central, no hay mucho movimiento del Sol. Los planetas tienen órbitas circulares, estables, ¿verdad? Pero en realidad eso no es así. Esta otra animación les va a demostrar una cosa más real. El Sol en realidad es como un cometa que va viajando a través del universo. Y los planetas los va jalando. Entonces, sus movimientos son más como una hélice en movimiento. El Sol tiene explosiones solares que cambian. Cuando se acerca a otros planetas o a otras estrellas, hay elementos de atracción que modifican la Tierra también, ¿verdad? Inclusive las órbitas. Esto se llama vórtice. No es lo que nos decían rotación y traslación, sino es un vórtice en lo que nosotros estamos. Y eso les refleja que es más bien una cosa muy dinámica. Entonces, si se han montado en una montaña rusa, ustedes saben lo que se siente, ¿verdad? Todo se le mueve uno adentro. Igual pasa con el planeta. Todo se mueve. Las mareas, el viento, las corrientes, todo se ve afectado por estos movimientos. Si quieren, cortamos allí el video por cuestión de tiempo, ¿verdad? Para no alargar mucho la presentación. Entonces, vamos a ver esa variación climática a la que estamos expuestos y la vulnerabilidad. Resulta que la naturaleza sigue su curso y cambia. No es una cosa estática. Los ríos se mueven. Ellos tienen un movimiento no tan rápido como el nuestro. Bueno, sí el agua, ¿verdad? El agua es más rápida que nosotros. Pero los cauces de los ríos tienen un desplazamiento de un lado a otro. Y eso es normal. Pero nosotros lo tomamos como si fuera una fotografía y que no va a cambiar. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, eso muestra, esto es Argentina, muestra un río y toda la ciudad se construyó alrededor del río. Lo que está en celeste es el cauce original y lo alteraron completamente. Entonces, hicieron un canal que con frecuencia se desborda, que es la parte que está dibujada en rojo, ¿verdad? Porque estamos forzando a que se quede en un área. Entonces, si ya sabemos que se mueven los ríos, ¿por qué nos ponemos en el cauce? Hay muchas situaciones así. Veamos aquí, o sea, esta piedra que se ve allí sobre las casas, esa piedra se va a caer. ¿Cuándo? No sabemos. El hecho de que no se haya caído en 10 años no significa que nunca se va a caer. O sea, estamos en una montaña rusa. Eso se va a caer. Pero ponemos una casa abajo. También allí tenemos, cortamos la vegetación del terreno, se aumenta la inestabilidad. Pero también nos arriesgamos a poner casitas arriba, ¿verdad? A veces. O abajo, y que nos cae encima. Aquí tenemos el caso de las torres de comunicación del Irasú. Cuando se pusieron allí, muy buena la ubicación, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, están en una zona que no era una roca fija, compacta como se creyó en un principio, sino la gráfica que vemos abajo. En realidad son como lajas. Y con el tiempo, la lluvia, la erosión, estas se mueven. Cuando ponen un pin en una de estas lajas que está a punto de caerse, pues se trae abajo todas las torres. Y ya eso es un fenómeno que está sucediendo. Por lo menos yo sé que uno de los pines ya lo tienen allí, como que va a pasar, ¿verdad? Como lo sostenemos. Aquí hay unos ejemplos muy gráficos, ¿verdad? Cómo se pone la gente en el cauce del río. No respetamos ni los 10 metros que dice la ley. Y la ley dice que 10 metros, ¿verdad? Bueno, dependiendo del lugar. Pero en realidad el río no sabe de 10 metros. Tiene su movimiento natural que se podría estudiar geológicamente y establecer cuál es el rango de ese río y ver dónde es la zona segura para estar o no estar, ¿verdad? Ahora veamos el cambio climático. Todo lo que les hablé es variación climática, ¿verdad? Clima, estamos hablando de un aspecto de horas, días, meses, ¿verdad? Las estaciones del año, etcétera. La variabilidad climática se establece en términos de hasta 30 años. Cuando eso cambia a más de 30 años, hablamos entonces de un cambio climático. Esto se habla sobre promedios, ¿verdad? Un promedio que se establece si eso varía más que eso en 30 años, entonces ya hay un cambio climático. Aquí hay un dibujo más gráfico de cómo es la situación. Si vemos la cantidad de veces que tenemos, por ejemplo, una temperatura de 20 grados en San José, digamos, ¿verdad? Entonces, la temperatura promedio es la más común, es el gráfico de arriba. Ocasionalmente va a haber una que otra, un día o horas muy frías que se establecen en una de las colas o muy calientes en otra de las colas, pero normalmente anda en ese rango, ¿verdad? Lo más común, obviamente, en el centro, son las temperaturas más frecuentes. Sin embargo, y eso es variación, o sea, que esté en una temperatura ahí dentro de esa curva, que se llama una curva normal o de Gauss, eso está bien, es la variación climática normal de cualquier lugar. Lo que pasa es que a veces, o con efectos naturales o antrópicos, vamos a tener un desplazamiento completo de toda la curva. En este caso, como estamos hablando de calentamiento, que es el elemento básico en el cambio climático, pues tenemos un desplazamiento de la curva hacia la derecha. Entonces, allí, lo que antes era el promedio, ya no va a ser el promedio, o sea, ya va a estar más caliente. Y esto es con promedios hechos de más de 30 años. Allí es donde estamos hablando ya de cambio climático. ¿Qué es lo que tememos del cambio climático? En general, se dice que el cambio climático, hacia lo que vamos, está provocando estaciones secas más marcadas y estaciones lluvias más marcadas. Donde es más seco, será más seco. Donde es más húmedo, será más húmedo. Y las precipitaciones más voluminosas y más puntuales, ¿verdad? Entonces, como vimos hace unos minutos, no estamos preparados para manejar las variaciones climáticas normales. Ni siquiera los eventos naturales que son, no sé, el movimiento del río, por ejemplo. ¿Podemos enfrentar entonces el cambio climático si no podemos enfrentar la variación? Bueno, ese es el punto, ¿verdad? Que en realidad tenemos un problema de momento. Veamos, por ejemplo, las inundaciones, se prevén inundaciones más grandes. ¿Por qué? Porque va a haber lluvias, aguaceros más voluminosos en un lapso más pequeño, ¿verdad? Entonces, si nosotros impermeabilizamos todo el terreno con construcciones, obviamente los cauces se llenan más de lo que normalmente se llenarían. ¿Es eso cambio climático o es que nosotros nos pusimos para ser vulnerables? O sea, hay una mezcla de las dos cosas, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser conscientes y ver la diferencia entre los dos aspectos, ¿verdad? Para decir hasta dónde, o sea, si no lo podemos cambiar, eso es lo que está pasando, hay un cambio. ¿Y dónde hay una mala gestión del riesgo? ¿Habrá más sismos? No, el cambio climático no afecta los sismos de un lugar. ¿Costa Rica presenta sismos? Sí, muchos. Ya lo sabemos. Se sorprenderían que dentro de una hora hubiera un sismo de siete grados. De ahí, es un susto. Pero no, o sea, estamos en un país en que pueden pasar en cualquier momento un terremoto de siete grados. Si no pasa, perfecto, excelente. Pero no sería una cosa que digamos, uy, es único, ¿verdad? Como le pasaba a mis profesores alemanes cuando venían a darnos clases en el colegio, ¿verdad? Nunca habían sentido un temblor. El primer temblor de cuatro grados y se tiraban por las escaleras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos nunca lo habían experimentado. Nosotros nos asustamos, pero sí sabemos de qué se trata. No es algo nuevo. Huracanes, eso sí, los huracanes sí se prevé que haya muchos más, pero ya tenemos un récord, ¿verdad? Y el récord cada vez es mejor. Antes no nos dábamos cuenta de muchos huracanes, porque las noticias, porque no pasaban, etcétera, ¿verdad? Ahora estamos más conscientes de lo que pasa, hay mejores medios de comunicación, más inmediatos. Entonces, también hay una mezcla entre que haya más y que nos damos cuenta más. Limón, zigzagola, batán, todos los años se inunda, una parte u otra. ¿Es una novedad? No, ya sabemos que se inunda. Entonces, ¿por qué construimos las casas a nivel del suelo? ¿Qué pasó con las casas de pilotes que hacían los indígenas de la zona? ¿Por qué lo hacían así? Y porque sabían que se iba a inundar. La sequía en Guanacaste. Igual, periódicamente tenemos sequía en Guanacaste. Es una novedad, ¿no? Siempre hay. ¿Que vaya a haber más? Sí, va a haber más. Pero no estamos preparados ni para las normales. ¿Qué pasó con la… ¿Por qué no trabajamos más con los reservorios de agua? Con la conservación del agua. Hay otro aspecto que nos interesa mucho, que son las enfermedades, ¿verdad? Esto, pues sí, sí se afecta. ¿Por qué? Porque el impacto, el cambio climático va a haber variaciones, ¿verdad? Que favorecen algunas especies y otras que no. Y otras no son porque el cambio las favorezca, sino porque nosotros las favorecemos. ¿Cómo? Con nuestros sistemas de construcción, con la limpieza o no limpieza que tengamos de un lugar, con la alteración del sistema, con el fomento de monocultivos, cuando la naturaleza no tiene un monocultivo, es muy diversa, siempre hay grupos, entonces nada domina, sobre todo aquí en los trópicos. Pero nosotros nos esforzamos en que sea solo un cultivo de café. Claro que tenemos más plagas, etcétera. Entonces, nosotros mismos favorecemos las cosas, ¿verdad? ¿Ha pasado antes los cambios climáticos? Sí, sí, de hecho hemos tenido cinco extinciones masivas. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que nosotros estamos presentes en esto y que no queremos ser una de las especies que se extingue. Entonces, pues tomemos las medidas que se necesitan, trabajemos en conjunto y veamos qué cosas se conocen y no caen, o sea, hay cosas que son obvias, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos en resumen? Bueno, una mala gestión del riesgo. Debemos aprender a manejar mejor el riesgo, ser más conscientes, cumplir mejor las leyes y que las leyes estén más adaptadas a la realidad de la naturaleza, ¿verdad? Y que culpamos a la naturaleza en vez de culpar nuestras malas decisiones, ¿verdad? Si yo construí mi casa en el cauce del río, o sea, la naturaleza no tiene la culpa. Fui yo que decidí construir allí. O bueno, no tuve más opción si la situación no me forzó a eso. Voy a hablar brevemente entonces de lo que es desarrollo sostenible, que es una de las medidas que se han promulgado, ¿verdad? Para contrarrestar toda esta mala gestión del riesgo, variabilidad climática y cambio climático. Desarrollo sostenible o sustentable, eso es una cuestión de idioma, ¿verdad? Habrá gente que pelea con herramientas y con pistola en mano, ¿verdad? Que es sustentable o que es sostenible. En realidad parece ser que es una cosa simplemente del idioma y de la traducción del inglés al español, ¿verdad? Parece ser que desarrollo sostenible sería la traducción más correcta. El informe Brundtland, ¿verdad? Que lo conocemos también como Nuestro Futuro Común, que se publicó en 1987, pero que es un trabajo muy grande, de muchos años, de muchos países, creo que son 21, ¿verdad? Muchas personas trabajaron en él y construyeron un esquema básico, que ahorita se los describo, pero muy brevemente, ¿verdad? Un desarrollo sostenible se refiere a que tengamos en cuenta tres variables importantes. La parte social, la parte ambiental y la económica. Si dejamos una por fuera, se nos desequilibra todo el sistema, pero hay que tomarlas en cuenta, las tres, de una manera organizada para poder tener un desarrollo sostenible. ¿Cuáles son las principales estrategias claves del desarrollo sostenible? Bueno, reducir la pobreza, una equidad social y ambiental, ¿verdad? Eso de que todos los pobres tienen que irse a vivir a debajo del puente o a la orilla del río, pues estamos obligando a que tomen un riesgo, ¿verdad? Entonces, debe haber más equidad. Y también en las cuestiones laborales, ¿verdad? No porque gane menos tiene que hacer cosas peligrosísimas, ¿verdad? Y debemos cuidar dentro de todos nuestros trabajos, ¿verdad? Esta perspectiva de los tres elementos. No importa cuál sea el trabajo que tenga una persona. En todas las profesiones hay alguna manera en que se pueden interrelacionar estos tres elementos, que es sociedad ambiente y la parte económica, para tener un equilibrio adecuado. Mejorar la educación, conservar los ecosistemas, ¿verdad? Promover la descentralización, o sea, orientarse más hacia gobiernos locales, porque son los que sufren, ¿verdad? Un gobierno central a veces no se da cuenta de qué es lo que está pasando la gente, qué es lo que vive. Regular un crecimiento demográfico que permita que sea sostenible, ¿verdad? No podemos crecer la población humana infinitamente porque los recursos se acaban. Tampoco quiere decir que no nos reproduzcamos. Una mejor gestión del riesgo y de la vulnerabilidad. E integrar el ambiente en muchas decisiones. Generalmente, la primera decisión que se toma es de económica. ¿Quién es el proveedor que me cuesta menos? Entonces, ese es el que se elige. ¿Debería en realidad hacerse al revés? ¿Cuáles proveedores están cumpliendo cosas ambientales? Y dentro de esos, bueno, sí ya el que ofrezca un menor precio, ¿verdad? Bueno, eso es lo que yo les quería presentar. En realidad, como ven, hay una interrelación y hay una necesidad de una comprensión global de la naturaleza, la sociedad y el ambiente. Muchas gracias. Bien, agradecemos a doña Zaydet su intervención introductoria, claramente, ¿verdad?, para enmarcar el tema que seguimos desarrollando. En la mesa continuará en la intervención don José Salas. Don José Salas es consultor, trabaja en la Cámara de Industrias de Costa Rica, es evaluador líder y es una gran autoridad en los temas de Empleo Verde a través de la coordinación de la Estrategia Nacional en esta temática. Don José, por favor. Bien, muchas gracias. Muy buenos días, señoras y señores. Un gusto estar por acá. Vamos a ver si la tecnología no me gana, ¿verdad? Y podamos pasar las filminas. Quería empezar tocando un punto que la doctora comentó, que el tema de empleos verdes, si queremos que sea sostenible, tiene que estar fundado sobre el aspecto social, sobre el aspecto económico y sobre el aspecto ambiental. Entonces, ¿qué perspectivas tenemos respecto a Empleo Verde? Primero que todo, tenemos que definir qué son empleos verdes. Y hay una corriente mundial que para bien o para mal no se ha puesto de acuerdo realmente que son empleos verdes. Nosotros en Costa Rica, a través de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, queremos adoptar que el tema de empleos verdes tiene que ver directamente con aquellos procesos, cualesquiera que estos sean, que los hagamos sostenibles con el ambiente. Y cualquier puesto de trabajo que vayamos a crear bajo esta denominación, deberíamos denominarlo empleos verdes. Ahora, hemos establecido que los empleos verdes, primero que todo, tienen que tener dentro de su decisión o dentro de su marco un trabajo decente. Por trabajo decente, estamos entendiendo que se mantengan las condiciones laborales adecuadas, que la empresa tenga la legislación adecuada para que pueda desarrollarse y obviamente que lo que utilicemos como materia prima, aunque estemos en la empresa de servicios, sea sostenible con el ambiente. Además de esto, debemos de elaborar prácticas ambientales adecuadas, lo cual redundará en un desarrollo sostenible. Desgraciadamente, Costa Rica, a pesar de que a nivel internacional tiene mucho prestigio en la parte verde, en la parte ambiental, no necesariamente todas las prácticas que hacemos van en esa dirección. Primero que todo, y no se necesita hacer absolutamente ningún estudio, en Costa Rica el problema ambiental que abarca el 80% de todos nuestros problemas ambientales se llama transporte, claramente definido. Y entonces, ¿de qué nos sirve tratar de ser ambientalmente sostenible en las otras actividades si la mayor fuente de contaminación en Costa Rica se llama transporte? Y conste que cuando hablamos de transporte, no estamos hablando de los autobuseros, no estamos hablando de los taxistas, no estamos hablando de nuestros automóviles, sino que además de esos tres puntos, estamos hablando de la conciencia y cultura que tenemos como costarricenses. Además de eso, estamos hablando de la infraestructura vial, y además estamos hablando de la legislación correspondiente que muchas veces es omisa o excesivamente dura. ¿Qué significa eso? Si ustedes, y ahora que venía para acá, no quise traer el automóvil porque iba, tras que venía tarde, todavía duraba como 20 minutos consiguiendo parqueo. Bueno, ese es un problema serio. Yo los invito a que cuando estén en una presa, de todas maneras, como la presa no va a avanzar, que nos bajemos del carro y contemos cinco carros para adelante y cinco carros para atrás a ver cuántas personas vienen en cada carro. Y casi les puedo asegurar que sólo hay una persona en cada carro. Entonces, ¿por qué le vamos a echar toda la culpa al gobierno del desastre del sistema vial costarricense si nosotros también somos culpables de eso? El día que yo por lo menos me traiga un vecino que trabaje por donde yo trabajo, ese día vamos a reducir a la mitad el problema ambiental. Y entonces, hemos visto desde la perspectiva de la Cámara de Industrias que el trabajo urgente que tenemos que hacer a nivel ambiental se llama establecer un adecuado modelo de transportes. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un adecuado modelo de transportes y logramos minimizar el impacto ambiental, vamos a poder hacer un desarrollo sostenible a más largo plazo. Es decir, tenemos un sistema de trenes que ya está obsoleto, pero no importa, en Costa Rica usted empieza a trabajar en algo cuando ya está obsoleto y el caso de las rotondas es un caso típico. Cuando establecimos las rotondas ya estaban obsoletas en otros países, bueno, pero ahí vamos nosotros, ¿verdad? Ok, entonces, tenemos un tren que por las presiones económicas de otras personas no los podemos trabajar 12 horas diarias. Tenemos furgones que despedazan nuestras carreteras. Tenemos restricción vehicular en San José solo por un día. Y esto, a pesar de que nos ayuda, ¿qué es el problema? Muy sencillo, o sea, la mitad de la gente lo irrespeta. Y luego, si nos ponen las multas, vemos en los rótulos cuando vamos entrando a San José, nosotros hacemos anotaciones para evitar las multas de tránsito y llamar al teléfono tal. Entonces, hay gente especializada en que se burla, en que usted pueda reclamar la multa que le están poniendo. Entonces, hemos determinado que ese modelo de transportes es la primera necesidad. Por lo tanto, aquí vamos a crear empleos y en una época en que el desempleo es muy problemático, aquí podemos rebajar el desempleo. ¿Qué es el punto? Bueno, vamos a necesitar a mediano plazo unos híbridos entre autos que tengan gasolina y la parte eléctrica, que tengan diésel y parte eléctrica, que tengan diésel o gasolina y gas LPG. Por lo tanto, ¿cuáles empleos verdes vamos a crear? Bueno, muy sencillo, mecánicos de vehículos híbridos y eléctricos y además vamos a necesitar mecánicos en enderezado y pintura automotriz. Ahora, vean el punto. Estos empleos verdes, yo, actualmente desempleado, yo no tengo por qué esperar a ver en qué momento yo voy a poder tener la oportunidad de estar en un trabajo. No, yo lo que tengo que hacer es, bueno, si ya me dijeron que por ahí anda el asunto, lo primero que tengo que hacer como trabajador es tratar de involucrarme en algunos de los puestos que sabemos que van a ser de gran necesidad para que cuando ya yo pueda entrar al mercado laboral entre bajo mejores condiciones que las que tengo ahora. No se vale y ustedes pueden ver telenoticias o pueden ver Repretel o pueden ver Canal 9 que le pregunta a una persona ¿cuánto tiempo tiene usted de estar desempleado? Ah, tengo más de un año y hubiera que he mandado currículos para todo lado. Y le preguntan ¿y ha estudiado en este año? ¿se ha preparado para alguna otra cosa? Ah, no, es que yo lo que siempre he hecho es esto y de ahí no me quiero mover. Bueno, sigue esperando que le lleguen a tocar la puerta de la casa para decirle se ganó el premio, aquí tiene su trabajo. también hemos detectado que en base a que Costa Rica adoptó la política del 2021 de carbono en neutralidad hay varios puestos que están surgiendo últimamente. Dentro de estos tenemos instalaciones de energía ¿verdad? operadores de instalaciones de energía tenemos operadores de instalaciones de incineradores ambientalmente sostenibles ¿verdad? No las quemas que hacían nuestros antepasados que se volaban la mitad de todo el suelo y después de dos años ya no servía el suelo. instalaciones para el tratamiento de agua y afines y técnicos forestales. Entonces ahí tenemos por lo menos dentro de las dos estrategias que Costa Rica debe de elaborar inmediatamente que es carbono neutralidad y que es el problema de transportes ahí tenemos algunos esquemas de empleos verdes que vamos a poder desarrollar y que se van a necesitar hondamente porque vean el problema en el que se enfrenta Costa Rica. Tenemos por un lado mucha gente desempleada y tenemos por el otro lado puestos que necesitamos que no se encuentran personas preparadas para esos puestos. ¿Cuál es la solución acá? La solución acá es muy sencillo enterarnos de qué es lo que se va a necesitar para poder que las personas aunque no tengan trabajo puedan incorporarse al mercado laboral mediante cierto mediante cierto tipo de educación. Por eso es que el sector empresarial está promoviendo en la Asamblea Legislativa el proyecto de formación dual. Ahora resulta que en Costa Rica todos somos expertos en formación dual sin embargo nosotros elaboramos ese proyecto por lo menos duramos dos años tratando de que saliera algo bueno y ahora pues nos hemos dado cuenta de que al llegar a la Asamblea Legislativa pues ya comienza a contaminarse y ya comienzan a defenderse ciertos tipos de intereses que bien hay que defenderse pero no parar al traste con un proyecto de esta naturaleza. ¿Por qué formación dual? Bueno, porque vamos a tener la oportunidad de que en las empresas podamos tener trabajadores y estudiantes que puedan aprender eso que les estamos diciendo en una forma más expedita en una forma más rápida de tal manera que puedan incorporarse al mercado laboral lo más rápido posible. Ahora hay nuevas ocupaciones que también son importantes como los gestores ambientales como los técnicos en mantenimiento en tecnologías limpias y los productores agrícolas en bajas emisiones para los cuales todavía no hay formación profesional. El ejemplo que quiero poner aquí en este tercer punto ayer precisamente andábamos en Cartago en la zona de Tierra Blanca viendo un fondo agrario que está utilizando que produce alimentos orgánicos. Todo lo que usted puede ver en ese terreno es para hacer ese terreno sostenible con el ambiente y entonces usted dice bueno, por eso es que los productos orgánicos son un poquito más caros. Bueno, obviamente sí. Lo que pasa es que el desastre que hay al lado de ese fondo agrario es lo que nos dice a nosotros en qué estamos pensando en Costa Rica con nuestras leyes porque entonces alrededor están utilizando agroquímicos que no deben de utilizar. Están tratando de que no tengan un solo árbol porque dicen que los árboles al dar sombra los cultivos salen de menor calidad. Entonces, viene una época de lluvia, viene una inundación y se lava todo el terreno y adivinen a quién le echamos las culpas. Si no le echamos las culpas a Dios, le echamos las culpas al gobierno. Cuando en realidad nosotros mismos, si eso nos lo explicaba la doctora, nosotros mismos estamos, no tenemos claro cuál es la administración del riesgo que tenemos que tener. Y ese ejemplo clarísimo es lo que nos está pasando en otras actividades en Costa Rica. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, en la Cámara de Industrias tratamos de que se planificara correctamente el tipo de necesidad de educación técnica acorde con nuestras necesidades. ¿Por qué? Si ustedes se han dado cuenta y ustedes recuerden siempre el sector empresarial le dicen que es un sector muy llorón porque siempre les está reclamando al gobierno que no consigue la calidad técnica ni profesional de las personas que necesitan incorporarse al mercado laboral. Lo que pasa es que no necesariamente toda la culpa es estatal. ¿Por qué? Porque nosotros en la Cámara hace dos años hicimos una encuesta con nuestros asociados empresarios preguntándoles qué entendían por empleos verdes. La mitad dijo que no sabía. La otra mitad dijo que sí sabía pero cuando le hicimos un par de preguntas nos dimos cuenta que la mitad de esos que decían que sí sabían en realidad no sabían. entonces si este punto de empleos verdes va a ser tan importante ya porque todos los tratados que Costa Rica ha firmado sobre todo el de la Unión Europea tiene un componente importantísimo en que usted tiene que certificar sus productos. Entonces nos dimos a la tarea de hacer una encuesta y uno de los resultados de esta encuesta que es en las próximas dos láminas lo que les vamos a presentar nos dimos cuenta que muchas veces el empresario sabe la necesidad de hoy pero no sabe cuál es la necesidad a dos o tres años. Entonces ¿cómo le voy a pedir yo a Lina? ¿Cómo le voy a pedir yo al Ministerio de Educación Pública? A través de los colegios vocacionales ¿cómo le voy a pedir yo a la UNED? ¿Cómo le voy a pedir yo a la Universidad de Costa Rica a los profesionales necesarios dentro de tres años y muchas veces yo ni siquiera sé qué es lo que voy a necesitar? Entonces esta encuesta la hicimos por varios subsectores y estoy seguro que allá atrás atrás no pueden ver esto sin embargo lo que detectamos es lo siguiente dividimos la industria por sectores por ejemplo en el sector agroindustria le preguntamos al empresario bueno dígame cuál va a ser un puesto clave en los próximos dos años nos contestaron que ingenieros ambientales cuando hablamos de agroindustria es lo que tenemos que pensar de empleos verdes Costa Rica cuando ustedes le hablan de pobres agricultores lo primero que se piensan es en aquel agricultor con un chonete que siempre está malhumorado porque siempre o llueve cuando no tiene que llover o hace sequía cuando ¿verdad? sin embargo Costa Rica ya pasó esa etapa la parte agroindustrial es poder procesar toda la parte agrícola que nosotros tenemos y esa mano de obra que es muy intensiva eso se queda en Costa Rica como parte de nuestro producto interno bruto entonces por eso es que se van a necesitar más ingenieros ambientales en la parte de alimentos vamos a necesitar más tecnólogos de alimentos en el sector construcción ingenieros civiles ambientales no es que necesitamos nuevos ingenieros civiles sino que sean aquellos que transversalmente sepan cómo construir un edificio en donde la cantidad de luz que se necesite sea en su mayor parte natural y no de fuentes como nos la suministra el ICE de hidroeléctrica en el sector litográfico vamos a necesitar diseñadores industriales y nanotecnólogos la parte de la nanotecnología es una de las partes más importantes que se vienen ya y que van a afectar no solamente nuestra salud sino que van a afectar positivamente nuestra salud van a afectar positivamente el comportamiento de los deportistas a través de toda la indumentaria que tienen que utilizar y entonces esos diseñadores industriales son los que vamos a necesitar en maderas especialistas en sostenibilidad y así sucesivamente hasta llegar a la parte textil todos esos puestos son los que a mediano plazo el sector costalvicense va a necesitar sin embargo de que nos sirve tener un nanotecnólogo muy sabiondo si le hacen falta ciertas habilidades que este es el otro punto que nos está haciendo falta en el mercado o sea no solamente es en contra de la parte técnica sino que tenga ciertas habilidades transversales y dentro de esto vemos que necesitamos personas que conozcan sobre leyes y regulaciones porque usted no le va a pagar a una pequeña empresa a un ingeniero civil para que le lea un plano no usted se lo paga a un técnico que lea planos porque obviamente le va a salir mucho más barato con el mismo resultado en la parte de alimentos liberalización comercial en la parte metalmecánica necesitamos personas con conocimientos en computación electrónica y nuevamente en la parte textil sobre computación electrónica y discúlpeme que vaya rápido es por asunto de tiempo ahora todo esto nos lleva a que necesitamos una política nacional de empleos verdes que es en los que hemos venido trabajando con el ministerio de trabajo y seguridad social en los últimos dos años con el MEP con el INA con el MISID y con el MINAE y todavía no ha salido a la luz pública porque hay unos detalles que todavía tenemos que que nos tenemos que poner de acuerdos pero básicamente estamos apuntando a cuatro ejes estratégicos primero que todo es posicionar la política nacional de empleo para la competitividad sostenibilidad y bienestar social del país que concuerda con lo que la doctora nos decía anteriormente el eje estratégico dos incorporar en los programas de educación y formación las competencias de empleos verdes en el eje tres fortalecimiento del sistema nacional integrado de tecnología y energía y finalmente en el eje cuatro incentivar la inversión extranjera y el financiamiento en generación de negocios verdes o sea de que nos sirve ser muy innovadores si no tenemos el dinero suficiente para realizar proyectos de gran envergadura finalmente quiero terminar con esta con este pensamiento bueno y el derecho en que se relaciona con empleos verdes a mediano y a largo plazo obviamente vamos a necesitar o vamos a tener puestos de trabajo que al ser sostenibles con el ambiente van a necesitar cierta regulación y aquí vamos a tener un elemento que es estrictamente jurídico o sea vamos a tener que tener puestos de trabajo los productivos ¿verdad? para que haya dinero para invertir nuevamente pero que se respeten los derechos laborales del trabajador y aquí esto va a crecer continuamente cada día esto va a ser más importante la empresa le va a pedir al gobierno que ya que tenemos que debemos de ser sostenibles con el ambiente debemos de tener cierta legislación que el gobierno definitivamente va a tener que respetar y que va a tener que implementar y esto es otro punto que nosotros consideramos que va a ampliar todavía el mercado de relación entre la parte jurídica y la parte de empleos verdes y finalmente a nivel de legislación laboral en Costa Rica es muy importante y todavía no tenemos la suficiente jurisprudencia en ese sentido en el momento en que ciertos grupos de trabajadores o ciertos grupos de empresa empiecen tomando en cuenta nuestra constitución que nos garantiza un ambiente lo suficientemente libre sostenible con el ambiente vamos a necesitar todavía más jurisprudencia vamos a necesitar más legislación para poder llenar esos vacíos legales que tenemos actualmente muchas gracias bien agradecemos a don José su intervención rescatar de la exposición de don José estuvo último que dijo que es parte de lo que estamos que es renovar y reposicionar la disciplina del derecho del trabajo y la seguridad social que tanto queremos y yo aquí voy con el permiso de don José a quemarlo como se dice popularmente don José está estudiando derecho así es que podemos seguir sus consejos y empezar a ver cuáles son las nuevas oportunidades que desde el derecho del trabajo y la seguridad social tenemos para incursionar y ser pioneros como disciplina en esta temática les presento a don César Aguilar Navarro don César Aguilar es ingeniero industrial de base magíster en administración de empresas con énfasis en proyectos docente universitario está aquí en su condición de presidente de la asociación gráfica costarricense que es uno de los sectores que más contaminan y sobre los que hay mayores mitos relativos con los temas de cambio climático desarrollo sostenible y empleo verde don César muchas gracias buenos días a todos esta pequeña presentación está estructurada en tres bases fundamentales una es vamos a dar a conocer cuál es nuestro sector cómo está compuesto qué representa en el país la segunda parte también pequeñita va a ser sobre las medidas que hemos tomado para mitigar nuestro efecto en el ambiente y garantizar la salud de nuestros colaboradores y una tercera es borrar ese tema tan trillado de que somos una de las industrias que más contamina el planeta vamos a tocar ahí algunos temas que ya me llovió con Fabiola vamos a tocar algunos temas sobre los mitos que hay entonces primero contarles que somos una asociación que nació en 1987 ya tenemos 28 años de estar funcionando nos dedicamos a representar los intereses de los industriales gráficos del país tenemos representación en la cámara de industrias y en los diferentes foros de discusión de este país y también este somos un miembro un grupo dedicado a la difusión de lo que ocurre en el mundo gráfico tenemos una revista que circula trimestralmente y tenemos aproximadamente 80 empresas agremiadas a nuestro sector de las diferentes áreas de preprensa flexografía impresión offset impresión flexográfica impresión digital que ahora está muy de moda y las partes de acabados y encuadernación industrial nuestro sector tiene inscritas oficialmente 963 empresas de las cuales 63% son medianas y pequeñas 11 son microempresas y un 26% son grandes este sector genera un empleo directo de 29 mil empleos y tenemos una generación de empleos indirectos de 128 mil empleos nuestro sector tiene un crecimiento promedio en los últimos 10 años de un 3,3% ya es un sector que está en crecimiento constante eso probablemente se debe a que somos un sector transversal a nosotros nos emplean en todo tipo de industrias como complemento somos complemento de la industria alimentaria somos complemento de la industria de la educación hacemos los cuadernos los libros hacemos los empaques para los alimentos y todo lo demás y representamos un 5.5% de la producción industrial de Costa Rica nuestros principales sectores de producción son el litográfico que representa el 48% luego está el área de preprensa serigrafía y flexografía que es un 11% vamos a ver como industria no podemos decir que no hacemos emisiones de CO2 al ambiente que no estamos influenciando el cambio climático y el daño a la capa de ozono y todo lo demás pero bueno también estamos tomando algunas medidas nuestros principales emisores son la producción y manejo de sustratos todo lo que es producción de papel cartulinas plásticos y demás fabricación y uso de tintas también emitimos contaminación a la fabricar y realizar las formas de impresión formas de impresión es un proceso básico para los diferentes sistemas si hablamos de impresión litográfica entonces son planchas que son unos componentes de aluminio si hablamos de serigrafía hablamos de las mallas que sirven para imprimir las telas o los vasos o lo que se puedan imaginar y los cilindros que son los que se usan en la impresión flexográfica que la impresión flexográfica para aclararles un poquito es aquella en la que se trabajan sustratos flexibles como el plástico cuando vemos un detergente empacado eso en realidad fue impreso en un rollo ahí sin fin verdad y la máquina de envasado del detergente lo que hace es ir cortando ese rollo en diferentes sectores todo eso se imprime en impresión flexográfica también alguno de nuestros contaminantes es por el uso de productos químicos solventes limpiadores y demás que algunos son exclusivos para el sector por el tipo de sustratos y por el tipo de insumos que tenemos procesos preliminares al trabajo como las emisiones de preprensa esto pues ha disminuido bastante porque en años anteriores en décadas anteriores se trabajaba mucho con sustratos a base de aluros de plata que son sumamente contaminantes en la actualidad esos componentes se han sustituido por emulsiones más amigables y menos dañinas al ambiente el proceso mismo de impresión como tal es un proceso que genera mucho contaminante por los desechos de papel desechos de tintas trapos sucios con los que se limpian las máquinas y se lavan los rodillos la fabricación y terminación del producto como tal y el transporte que requerimos para distribuir nuestros productos ¿qué hemos hecho al respecto? bueno desde el 2002 se inicia el proyecto FC 022 2002 que se llamaba reconversión tecnológica del sector gráfico costarricense por medio de una estrategia de producción más limpia en esto nos apoyó aquí la cámara de industria presente el centro nacional de producción más limpia el ministerio de ciencia y tecnología y todos los que ustedes pueden ver ahí que no se los voy a mencionar por una cuestión de tiempo ¿qué logramos con este proyecto? con este proyecto logramos principalmente cuatro objetivos tres que fueron de diagnóstico y uno que fue ya lo que es la implementación y la difusión de los hallazgos encontrados en el 2002 se produjo el primer informe de inventario de desechos y subproductos de la industria gráfica todos sabíamos que contaminábamos todos sabíamos que producíamos mucha basura pero nunca habíamos hecho un inventario de qué porcentaje representaba papel qué porcentaje representaba solventes qué porcentaje representaba láminas de aluminio etcétera ¿verdad? luego de esto se logró hacer un informe de indicadores ambientales de la industria gráfica que consistía en determinar cada uno de esos componentes del inventario ver cuál era el impacto que tenía cuáles eran las regulaciones que existían para el uso manejo y disposición de esos recursos ya de desecho y qué se podía hacer para mitigar un poco más el impacto como tercer informe tuvimos el directorio de empresas recicladoras relacionadas con el sector gráfico no todas las recicladoras pueden recibir un químico que traiga en su composición aluros de plata para extraerlos purificarlos sacar la plata por un lado sacar los reveladores por otro el agua por otro lado ¿verdad? entonces hubo un grupo muy selecto de empresas que sí se podía dedicar a eso entonces con ese directorio pudimos establecer cuáles son una vez que tuvimos esos tres insumos a lo que nos dedicamos fue a propiciar una capacitación incentiva por medio intensiva perdón por medio de seminarios a las industrias del sector en esta capacitación que fue durante el año 2005 participaron más de 20 empresas el requisito era que participaran por lo menos tres funcionarios de cada empresa porque esto conllevaba al hacer planes de desarrollo para mitigar el impacto y este crear alternativas dentro de la empresa exponerles todo lo que existía las posibilidades que había para mejorar ahí contamos con el apoyo de países europeos también para traer charlistas especializados luego se hicieron auditorías en las empresas participantes una vez que se dio la capacitación y la gente se fue con sus planes de trabajo y demás se hicieron auditorías para ver qué tanto se había implementado qué tanto se había logrado hacer de lo que se había propuesto y finalmente se expusieron las mejoras de esos resultados qué se ha logrado hasta ahora después de todo este esfuerzo que se hizo durante la década pasada bueno primero nuestros industriales gráficos están más conscientes de la necesidad de trabajar más ecoeficientemente y más amigablemente con el ambiente y se ha logrado desde la sustitución de equipos con sistemas ultravioleta por equipos termales para aclarar un poquito ahí el equipo UV se refiere a los equipos que trabajaban con emulsiones a base de aluros de plata y otros componentes que ya hemos mencionado antes y los equipos termales o IR infrarrojo lo que hacen es trabajar con calor entonces esas emulsiones no tenían que ser sensibles a la luz como lo es la plata la plata se expuesta a la luz inicialmente se hace negra y entonces crea una emulsión en las planchas o en las películas con los nuevos sistemas de infrarrojo lo que se hace es que por medio de calor se fijan emulsiones a las planchas que se utilizan para imprimir y estas emulsiones son muchísimo más amigables a tal extremo que los residuos de esas emulsiones se pueden desechar en la corriente del agua sin que haya mayor problema también se logró sustituir el uso de alcohol isopropílico por sustitutos y el uso de derivados de petróleo ahora los productos con los que limpiamos nuestros equipos son productos totalmente amigables son ecoamigables los podemos tirar al piso sin necesidad de hacerle ningún tratamiento especial y se diluyen fácilmente también se ha implementado el uso de papeles con mayor porcentaje de reciclaje el papel virgen o el papel puro es el que sale directamente de los árboles de la pulpa de los árboles y ahora se está utilizando más papeles con cierto porcentaje de papel ya utilizado o reciclado además hemos logrado que muchas empresas de nuestro sector se metan en la onda de las normas ISO especialmente en la 12.647 que para muchos de nosotros quizás sea una de las menos conocidas pero es una norma que es especialmente diseñada para el sector gráfico en el cual se logra estandarizar las tareas del flujo y las tareas de los procesos o sea la parte de administración y la parte propiamente dicho de fabricación también se estandariza la planificación y control de costos los elementos de post cotización para ver qué tan eficientes fuimos en el uso de nuestros recursos energéticos y la ecoeficiencia y gestión ambiental como tal esta norma se ha complementado muy bien con las ya tradicionales ISO 9000 y con la ISO 14000 ya para poder ir terminando un poco ahí nuestra intervención quisiera hablarles de algunos mitos que se tienen sobre el sector porque en realidad pues no somos un sector tan tan malo aunque se nos ha satanizado mucho ¿verdad? y esto me voy a permitir leérselos textualmente porque son datos exactos de diferentes organizaciones este primero según la asociación de fabricantes de pasta de papel y carbón haz papel la huella de carbono que genera la impresión de un libro de tapadura sea un libro de esos que vemos bonitos como los de arte o algunos especiales que se han hecho sobre cuentos o algunas cosas durante todo su ciclo de vida desde que está el árbol sembrado hasta que llega al lector es de 1,2 kilogramos de CO2 lo que equivale a 115 búsquedas rápidas en internet de menos de un minuto a 4 de media hora o a 2 horas en total de consulta o sea que muchos de nosotros consumimos más energía que la que se consume para hacer 3 libros de ese tamaño en un día más si nos estamos dedicando a alguna investigación o trabajamos ya en sistemas muy relacionados con lo que es estar conectado a la red y esto por cada 2 horas de trabajo que estemos en nuestra computadora estamos consumiendo un libro de 300 páginas o sea que en realidad hay otros sistemas que contaminan muchísimo más y que no necesariamente la industria gráfica es la más contaminante otros estudios revelan por ejemplo que leer un periódico impreso tiene menor impacto en el calentamiento global que hacerlo en internet durante 30 minutos algo similar ocurre con un e-reader en este caso el impacto se da cuando este se produce no se compensa hasta no haber leído 33 libros de 360 páginas o sea si nosotros compramos un dispositivo de este tipo y leemos 2, 3, 4, 5 libros por ayudar al ambiente estamos contaminando muchísimo más tenemos que leer por lo menos 33 libros de 360 páginas para que el impacto que se produce al producir este dispositivo se compense con el ambiente algunos otros mitos que tenemos con respecto al uso de papel verdad que es creo lo que más preocupación le produce a la gente que estamos destruyendo bosques que estamos contaminando muchísimo bueno la producción de papel destruye los bosques ese es el mito número uno que existe verdad realmente la producción de papel no se hace en países pequeños esta es una producción inmensamente grande o sea los molinos de papel no son industrias pequeñas los bosques manejados responsablemente tienen como estándar la regla de que por cada árbol cortado se siembran tres o cuatro árboles y esto ha hecho que en Europa por lo menos que es donde tenemos más información los bosques hayan crecido en un 25% desde el 1901 o sea que en realidad la producción de papel no ha hecho que el planeta se deforeste hay otras cosas que han deforestado aún más como la agricultura la ganadería y la minería a cielo abierto y otros tipos de industrias que hay en el mundo algo interesante también es que la madera extraída de los bosques del mundo el 53% se utiliza para la producción de energía un 28% para los aserraderos y cerca de un 11% solamente lo que necesita la industria gráfica mundial o sea que en realidad de los árboles que se cortan pues es muy poco lo que nosotros estamos consumiendo directamente hay otro mito que es que el papel es malo para el medio ambiente bueno el papel salva los bosques en realidad como vimos para mayor consumo de papel mayor siembra de bosques mayor reforestación y mayor crecimiento de la plantación forestal del mundo en la medida que los árboles jóvenes crecen absorben CO2 de la atmósfera verdad y en su condición de producto derivado de la madera el papel continúa absorbiendo CO2 durante toda su vida existe alrededor de 30 esquemas para el consejo de administ perdón pero el consejo de administración de bosques y el programa para el reconocimiento de sistemas de certificación forestal son las dos principales fuentes de certificación o sea los molinos que siembra que producen papel y que tienen sus plantaciones o que compran los árboles a plantaciones privadas o socios comerciales tienen que tener alguno de esos certificados y esos certificados son los que garantizan esa proporción en la resiembra de árboles después de que se han talado para la producción de papel el mito 3 es que el papel consume una vasta cantidad de energía durante su proceso de fabricación y durante su proceso de utilización esto pues tampoco es cierto la industria de producción de papel es un emprendimiento de mucha magnitud es sumamente grande esto no se puede hacer a pequeña escala las estadísticas demuestran que no es así en promedio se necesitan 500 kilovatios hora de electricidad para producir 200 kilos de papel que 200 kilos de papel es más o menos el promedio de consumo por ser humano en el mundo es decir el promedio anual de consumo de papel por persona es equivalente al consumo de energía de una computadora durante 5 meses continuos o un bombillo de 60 watts encendido en forma continua durante un año o sea que realmente pues tampoco durante el proceso de producción de papel y su utilización tampoco es cierto de que sea un derrochador de energía el cuarto mito el papel tiene una huella grande de carbono bueno ese es otro mito la producción de 200 kilos de papel que ya dijimos que es el promedio de consumo de una persona generan entre 130 y 250 kilogramos de CO2 dependiendo de la fuente de energía para producir papel hay muchas fuentes de energía cada molino utilizará electricidad utilizará diésel o lo que sea en sus procesos productivos dependiendo de eso va a haber esa variabilidad en el consumo esto es comparable con muchas actividades domésticas de pequeña escala como es el caso de hacer un viaje a la cruz si uno va a la cruz ida y vuelta casi que son cerca de los 900 kilómetros con hacer un viaje de ese tipo está consumiendo la energía equivalente a la producción de 200 kilos de papel y en el plano global se estima que la industria forestal absorbe mil millones de toneladas de CO2 al año por ahí están las citas por si alguien quiere verlas bueno eso sería mi intervención por ahora muchas gracias y contarles también que en la revista que nosotros tenemos tenemos una sección verde que todos los números dedicamos por lo menos dos páginas para temas ecológicos y para asesoría a nuestros afiliados en cuanto a las nuevas tecnologías y que son más amigables con el ambiente gracias bien agradecerle a don César su intervención con la que cerramos esta mesa hacer un resumen de las tres exposiciones que me parece que la conclusión general es que todos los sectores están trabajando en temas de mejora medioambiental desde el derecho al trabajo y la seguridad social a través de la creación de empleos verdes toca ahora sensibilizar informar articular y coordinar todos estos esfuerzos para crear un mayor impacto desde la disciplina y así generar mejores condiciones para la sociedad costarricense compromisos con los que estamos apuntados tanto la universidad estatal a distancia el colegio de abogados y la maestría a mi cargo por temas de tiempo vamos a usar la misma dinámica para preguntas que utilizamos el día de ayer sea que nos las pongan por escrito con sus correos electrónicos y contactos para hacerse llegar a los expositores y de esta manera responder sus inquietudes damos entonces por cerrada la mesa los invitamos a tomar un café y los esperamos a las 10 en punto para tratar el tema de empleo público en la mesa siguiente a cargo del señor coordinador Marcos Amador Tenorio buenos días gracias gracias